Bienvenidos al curso de Introducción a la Argumentación Jurídica. Soy la profesora Graciela Barranco y en el transcurso de algunas clases voy a desarrollar fundamentalmente el tema de la lógica de la argumentación y pragma dialéctica. Con respecto a la teoría de la argumentación, quisiera recordar algunos insumos generales. Esta teoría estudia conceptos y criterios, pero también modelos, para identificar, reconstruir, analizar y evaluar argumentaciones. La teoría ha tenido momentos culminantes en la historia del pensamiento. El nacimiento se ubica en el siglo IV a.C. con Aristóteles, que fue el primero, él mismo lo dice en su libro Refutaciones Sofísticas, yo soy el primero que reflexiono y escribo acerca del razonamiento. Posteriormente, durante la Edad Media, es en la escolástica y, sobre todo, en los siglos que van del XII al XV, que los grandes maestros de la argumentación se forman durante más de 20 años para luego dar clases en las grandes universidades. Y también un poco hacia fin de la Edad Media, entre los siglos XV y XVII, para afrontar los desafíos que le plantea la nueva cultura humanística, la nueva ciencia y también, por qué no, nuevas formas de la lógica. La suerte de la teoría de la argumentación parece decaer hasta el siglo XX, precisamente hasta mediados del siglo XX, cuando resurge con dos grandes obras, la de Perelman, Nueva Retórica, y la de Stephen Tullman, Los Usos de la Argumentación, que marcan un hito en los estudios contemporáneos. A estas grandes obras, que aparecen, como dije, en los años 50, se les suman otros estudios que provienen, muchos de ellos, del campo del derecho, pero también de la filosofía, de la comunicación, del pensamiento crítico, y en la actualidad tenemos que las ciencias cognitivas estudian a la teoría de la argumentación para formular modelos de inteligencia artificial. Contemporáneamente, hay dos grandes enfoques de la teoría de la argumentación, uno lingüístico y el otro discursivo. El lingüístico se enfoca en la descripción de la lengua natural, las conversaciones, los diálogos, para identificar y detectar los giros argumentativos. El discursivo tiene un interés más cognitivo, más ligado a la acción de dar, pedir y confrontar razones. No es por nada, entonces, que justamente es este enfoque discursivo el preferido por la teoría de la argumentación jurídica, y como vamos a ver muy frecuentemente, la teoría de Robert Alexey enfoca a la argumentación como un discurso práctico-racional. Nosotros no vamos a hacer todo un recorrido histórico, que sería un poco largo, desde ya les voy contando que van a tener a su disposición material para poder ver esto más detalladamente. Les recomiendo el compendio, que está en la bibliografía, de lógica, retórica y argumentación, con entradas que hemos sugerido especialmente para aclarar muchos de los términos aquí empleados. Volviendo a la tradición aristotélica, el tratamiento de la argumentación que éste hace es tripartito. Por un lado, en sus analíticos nos habla de la lógica de la argumentación, en la retórica, de la retórica de la argumentación, y en los tópicos de la dialéctica. Esta división tripartita ya, en algún modo, prefigura también dos grandes modos de tratar a la argumentación. Un modo es tratarla como un monólogo, enfocarse en el producto de la argumentación, y en esta tarea está la lógica. Otro modo es tratarla como un diálogo, el enfoque monológico, entonces, y el enfoque dialógico. La retórica y la dialéctica son las que especialmente trabajan con el enfoque dialógico. Ambas tratan del discurso público, aunque con orientaciones diferentes. La dialéctica, que es la que vamos a estudiar especialmente, trabaja con los debates, las conversaciones, como les dije, con ese ir y volver en el dar y pedir razones y confrontarlas. No por nada, como ustedes verán en otras clases, este discurso es el que ha triunfado en los años 50, en un momento político muy particular, con el resurgir de las democracias constitucionales y la necesidad de llevar a cabo debates, debates públicos, y un nuevo género que en este momento está muy trabajado en ciencias jurídicas, que es la deliberación. Podemos decir entonces que en algunos momentos de la historia lógica, dialéctica y retórica fueron tratadas por separadas. Inclusive que la lógica, a fines del siglo XIX, se fue apartando de los estudios de teoría de la argumentación para volverse una ciencia formal. La lógica pasó a estar al lado de la matemática, dándole fundamentos a esta última. Sin embargo, un estudio completo, dinámico, de la teoría de la argumentación tiene que abarcar las tres partes, por más que se acentúen unos u otros enfoques. Vamos a pasar ahora a bajar todo esto que acabamos de ver en general, que les puede parecer un poco teórico, al plano de la argumentación jurídica. O sea, dijimos que la teoría de la argumentación estudia los criterios, los modelos, qué justifican, y en el caso de la argumentación jurídica, sobre todo, qué justifican las decisiones jurídicas. Eso es muy importante porque el enfoque de la argumentación jurídica tiene mucho que ver con un criterio filosófico, que es el criterio de la racionalidad de las argumentaciones. Sin embargo, puede ser que algunos autores se concentren más en la lógica o en la retórica o en la dialéctica. Les voy a dar algunos ejemplos. Un enfoque fuertemente lógico, en el cual la preocupación por el criterio de racionalidad tiene que ver con el de la validez lógica, es el que se encuentra en los autores tan conocidos como al chogurrón y bullying. Un enfoque retórico que tiene en cuenta sobre todo la aceptabilidad de las premisas y las conclusiones de acuerdo o en relación al contexto, es el tratado preferentemente por los llamados critical legal studies. Y un enfoque dialéctico, como ya lo mencioné antes, en el cual lo que interesa es, a partir de los distintos puntos de vista, llegar a alguna definición sobre un punto de vista jurídico, es el que toma, por ejemplo, a Lexi. Pero también otros representantes de la llamada teoría ortodoxa de la argumentación jurídica, como pueden ser McCormick, Robleski, el mismo Dworkin. A pesar de eso, a pesar de que los autores se concentran en diferentes aspectos, todos ellos tratan de dar una mirada integrada. ¿Qué temas trata la teoría de la argumentación jurídica? Bueno, les adelanté un tema filosófico fundamental. ¿Cuáles son los criterios de racionalidad de la argumentación jurídica? ¿Con qué criterios debe cumplir? Y, no menos importante, la diferencia en el razonamiento práctico entre las normas que son jurídicas y las normas que son morales. También los temas teóricos, o sea, un tema filosófico, temas teóricos como este de desarrollar modelos, modelos con reglas, modelos con criterios, que sirven de guía para la construcción de las argumentaciones y en esto están todos los representantes de la teoría estándar que acabo de nombrar, McCormick, Alexi y demás. Pero también hay temas de reconstrucción. Un tema de reconstrucción tiene que ver con el tomar las argumentaciones que pueden aparecer plasmadas en sentencias, en textos de dogmática, en textos de teoría jurídica y buscar la estructura de esas argumentaciones ubicando premisas y conclusión, señalando dónde hay elementos implícitos, tratando de explicitarlos y viendo si se cumple la relación inferencial fundamental, la de consecuencia, para que se pueda hablar de argumentación. A ustedes creo que les interesa mucho el tema de la reconstrucción y en una parte de la bibliografía que les he dado, en el texto de Pablo Bonorino, en el primer capítulo hay ejemplos muy buenos que se pueden seguir detalladamente de reconstrucción de argumentaciones jurídicas. También hay temas empíricos, es decir, nosotros podemos observar, ya sea las argumentaciones orales o los discursos, y señalar en ellos qué tanto se acercan a los modelos, qué tanto se apartan de los modelos teóricos o filosóficos prescriptos. Y por último, hay temas prácticos, que estos también creo que son de suma interés para ustedes. Es decir, a ustedes les interesa poder argumentar, argumentar con una cierta seguridad, con apoyos en teorías y en elementos filosóficos previos, saber si están orientando la argumentación a un tipo de discusión u otra. Bueno, este construir argumentaciones en el plano oral y en el plano escrito, este tema práctico también aparece, pero obviamente es como una consecuencia del conocimiento previo de todos los demás temas teóricos. Bueno, aquí yo cerraría este tema de la argumentación jurídica y luego pasaríamos al de la lógica.